... Compañeras, compañeros, ¿cómo están? Bueno, queremos saludarlos. Primero agradecerles a todas y a todos por el aguante, por los que están aquí afuera de la Casa de Gobierno, los que están en cada una de nuestras seccionales, los que no han podido venir y está muy bien, porque una de las cuestiones que nos hemos puesto como consigna es cuidarnos, seguir cuidándonos. Y bueno, a todas y a todos un gran saludo desde aquí, desde este hall de la Casa de Gobierno, donde estamos desde las 9 de la mañana con Rosa, con Susana, esperando la respuesta que merecen, que merecemos, los trabajadores y trabajadores de la educación de nuestra provincia. Ustedes saben que esta es la tercera vez que hemos venido a presentar una nota al Gobierno de la provincia reclamándole la mesa de negociación salarial. Una mesa de negociación salarial que se hace cada vez más necesaria y urgente, atento a cuál es el retraso que está teniendo el salario de todos los trabajadores y trabajadores de la Administración Pública Provincial, pero en particular, obviamente, lo que a nosotros nos toca representar, el salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces, hicimos una presentación en septiembre, hicimos otra hace pocos días atrás, en noviembre, en todo este tiempo hemos venido incluso con medidas de fuerza, paros de 48 horas, una infinidad de acciones sin que eso haya generado la respuesta que necesitamos. Hubo una reunión con el Ministro de Hacienda, con el Ministro Jefe de Gabinete, donde ellos planteaban cuáles eran las dificultades que tenía la provincia para poder resolver en el mes de octubre, cuando nos reunimos, las demandas que estábamos haciendo. En esa reunión estuvimos compañeros de otras organizaciones sindicales, no solamente trabajadores y trabajadoras de Atene. Y una cosa que dijo el Ministro es, tenemos un problema con la deuda, resuelto el problema con la deuda, podemos generar alguna instancia de discusión con los trabajadores y trabajadoras por el tema salarial. Bueno, eso pasó y si uno mira los diarios de esos días, van a ver que los titulares decían esto, si no se resuelven los problemas de la deuda que tiene la provincia, una deuda que no sabemos bien a dónde fue a parar, una deuda que ha complicado las cuentas de Neuquén al punto de que esos son compromisos que la provincia contrajo y que está obligada por las condiciones de los contratos a abonar, bueno, en los periodos que están fijados los pagos, pero que mientras se pagaba la deuda se estaba generando la condición social y salarial de tantas y tantos neuquinos. No nos olvidemos que nosotros reclamamos salario, pero que hay organizaciones sociales que están reclamando que se asista a muchos barrios de la provincia, a muchos comedores y merenderos para resolver el problema del derecho a la alimentación que, lamentamos decir, muchas de nuestras familias no lo tienen resuelto. Y allí Atena ha estado también, bueno, junto con las organizaciones sociales, trabajando de manera solidaria, pero esas organizaciones sociales que están en el territorio tampoco han tenido respuesta. Entonces, las noticias de las últimas semanas es que la provincia empezó a, por lo menos, a postergar los pagos de la deuda y, bueno, queda que se resuelva el problema con los trabajadores y trabajadores de la educación de los trabajadores y trabajadoras en general. Por eso, hoy estamos acá, sabemos que el reclamo que tenemos es justo, que es absolutamente razonable reclamar que se compense la inflación atrasada durante este año, que los maestros y las maestras hemos puesto en nuestro bolsillo para poder garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Educación que ha estado durante todo este tiempo la responsabilidad de su garantía en las familias que también han tenido que soportar el peso de esa educación y los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras. El Estado solamente ha parado salarios tarde con el aguinaldo desdoblado, sin generar respuestas a muchas de las demandas que nosotros le venimos haciendo durante todo este tiempo. Así que creímos que era importante en este avance del año, no dando por terminado nada, luego de un encuentro de trabajadores multitudinarios que hicimos hace unos días atrás con participación de cientos de compañeras y de compañeros, con la perspectiva de que mañana hay un plenario donde vamos a estar analizando esta situación. Bueno, que hoy nos hagamos presentes en la Casa de Gobierno, presentamos el petitorio, fuimos recibidos por dos subsecretarios a los que les planteamos todo lo que venimos discutiendo, incluso desde la mesa técnica del año 2019, y ellos claramente no tenían las respuestas que tienen que dar el ministro Hacienda, el gobernador, así que quedaron comprometidos en trasladar esos pedidos a los ministros. ¿Nosotros qué les dijimos? Que nos íbamos a quedar acá. ¿Por qué?